Los jugadores colombianos siguen teniendo un buen mercado en el fútbol internacional y el delantero de Juan Zapata tendrá un nuevo equipo donde competirá por la UEFA Europa League para la Roma, dirigida por José Mourinho, uno de los mejores entrenadores de la historia. Después de 189 partidos, 81 goles y 43 asistencias, el Toro se despedirá de Atalanta, equipo que le ha dado sus mejores años como profesional hasta ahora. Los clubes habrían llegado a un acuerdo cercano a los 2 millones de euros por el concepto de cesión con opción de compra del colombiano de 32 años. En caso de disputar el 50% de los partidos de la próxima temporada, los lobos deberán pagarles 7 millones de euros a la escuadra de Bérgamo. La Roma sería el quinto club de Dubán en suelo italiano, luego de jugar con el Napoli, el Udinese, la Sampdoria y el Atalanta, donde será clave para que el equipo de la capital italiana compita por la Liga y los torneos internacionales. Zapata busca retomar su mejor nivel para volver a competir por un lugar en la selección Colombia del profesor Néstor Lorenzo de cara a las eliminatorias que iniciarán en septiembre.